Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Queremos impactarle con este tema, las elecciones en Estados Unidos. Nos vamos ahora a Rancho Cucamonga, California, con nuestro invitado pastor, Walter Contreras. Gracias, pastor, por acompañarnos y mayormente tenemos un tema muy importante para estos tiempos. De verdad, estamos viviendo en una realidad donde hay muchos que les cuesta aceptarla, no solamente aceptarla, pero hacer algo con esta realidad, que es concernientemente como Dios quisiera que nosotros lo hiciéramos. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a las autoridades que gobiernan? Tenemos muchas escrituras que hablan acerca de someternos a la autoridad. El roce es allí cuando ya no es más autoridad, digamos, de parte de Dios y va en contra de la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que considerar cómo debemos comportarnos, porque si uno lee el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en aquel tiempo cuando fueron escritas estas escrituras, muchas personas tenían esclavos. Hoy uno no puede tener esclavos, y ahí dice, someteos los esclavos a vuestros señores. Entonces nosotros tenemos que saber cómo interpretar ciertas escrituras, especialmente cuando van en contra de los valores cristianos y en contra de aquello que en verdad nosotros respetamos. En el tiempo de Hitler, más de 7.000 pastores recibían sueldos de Hitler, mientras que otros tuvieron que entrar en un mundo, digamos, subversivo para salvar sus vidas. Entonces muchos decían y usaban la escritura, bueno, Dios es el que pone a los reyes, y pensaban de que Dios había puesto a Hitler. Entonces, al saber todo lo que él tenía tramando y estaba a escondidas, muchos apoyaron lo que Hitler hizo. Mientras que otros dijeron, eso está mal, no se puede, no podemos someternos a este hombre. Entonces la iglesia hoy en día, y muchos tienen un paradigma muy contradictorio entre sí, porque a veces decimos, bueno, si Dios pone y Dios saca, entonces tenemos que estar de acuerdo entonces que Dios puso a Hitler, y eso no es verdad. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la mayordomía del trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestra influencia, y somos nosotros los que elegimos en esta democracia ahora, no estamos viviendo en el tiempo de la monarquía, quiénes serán nuestros presidentes. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades cívicas y no estamos, en verdad, haciendo lo correcto y enseñando a nuestra gente, vamos a tener el peligro de que muchas personas no van a votar, no van a hacer lo que tienen que hacer. Entonces luego es fácil echarle la culpa al diablo o echarle la culpa a Dios y decir, bueno, Dios me dijo, Dios permite esto. Entonces estamos, digamos, en una contradicción y una importancia de que nosotros podamos educarnos bien en cómo nosotros debemos observar y no solamente observar, pero ver, y cómo debemos conducirnos, ¿no? Sometiéndonos a las leyes, pero no en una forma ingenua, o en una forma donde no estamos nosotros sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante las decisiones tomadas de quién va a ser el que va a liderar ese país? ¿Debemos de orar o cómo es que debemos de hacer? Bueno, podríamos hablar extensivamente sobre esto, pero yo diría el siguiente, el reto para nosotros, cómo nosotros aplicamos los principios cristianos y evangélicos, cuando nosotros sabemos que el reino de Dios pertenece a Dios, nos enfrentamos en el reto que hemos tenido, por ejemplo, aquí en las elecciones este último noviembre, 3, donde están en juego ciertos valores que son muy serios que cualquier otra elección. Entonces, como cristianos evangélicos o como cristianos, la decisión para mí es simple, y te la voy a poner de esta forma, es votar por el candidato que mejor represente el amor al prójimo, que es un valor central del Evangelio. Este valor debe estar en el centro de nuestra decisión. Debemos escoger al candidato que con sus palabras, sus acciones y el ejemplo, se aproxima más a esta virtud, digamos, cristiana central. Sabemos que en la Biblia dice que la ley y los profetas se aferran a estos dos mandamientos, amar a Dios y amar a vuestro prójimo, dice Mateo 22. Entonces, no podemos amar si no podemos ponernos en el lugar de nuestro prójimo más vulnerable. No podemos amar si no podemos imaginar lo que es ver al mundo a través de los ojos de otra persona. Tampoco nosotros podemos amar si no sentimos el dolor de los demás y compartimos la alegría de los más débiles, dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Pastor, ¿es importante que los cristianos se involucren en la política? Sí, por supuesto que es importante. El decir que uno es apolítico no tiene su lugar. Es muy importante porque es una responsabilidad cívica. Nosotros tenemos que estar en el medio en el sentido de que siempre hay una lucha entre los capitalistas y los socialistas. Los capitalistas dicen que todo pertenece a nosotros, los socialistas dicen que pertenece al Estado. La democracia nos ha demostrado que no es una monarquía. Entonces nosotros necesitamos ser buenos mayordomos de nuestra influencia, enseñarle a otros lo que ellos tienen que hacer. Ahora, a veces que tenemos que estar envueltos en la política. Eso es muy común porque tenemos que escoger. Pero no podemos nosotros pensar de que Dios va a poner a alguien por ponerlo más o que Dios va a permitir a alguien por permitir. Es la decisión nuestra. Entonces, en eso nosotros tenemos que estar muy seguros de que nosotros podamos proteger el presente en la cara del futuro informando a la gente. Tenemos que informarle a ella. Tenemos que ayudarles a que interpreten bien y que escojan bien. Es nuestra responsabilidad. Y también a que participen. Que participen en el trabajo que tienen que hacer de votar y también de participar en otras responsabilidades cívicas. ¿Qué importante es para nosotros los latinos involucrarnos en las elecciones en cuanto a votar por estos principios? Bueno, mira, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos 30 subculturas latinas. Y en su mayoría los latinos tenemos una tendencia a ser mucho más conservadora, digamos, en lo que nosotros decidimos. Pero tenemos muchas subculturas. Por ejemplo, en estas elecciones aquí, cuando el presidente Trump quiso ganar Florida, por ejemplo, él se dirigió a los cubanos y a los venezolanos con una retórica muy incendiaria. Porque ellos vienen de una experiencia muy negativa con el comunismo. Entonces, para agarrar los votos de ellos, él ampliamente dijo que en verdad este presidente nuevo que vamos a tener o que, digamos, que está corriendo en contra de él es un socialista, es un comunista. Entonces, por supuesto, muchos de las personas latinas se agarraron de esa retórica incendiaria y muchos votaron, muchos latinos votaron en Florida para el señor Trump. Ahora, hay veces que la plataforma, digamos, política lleva a la gente a mentir, a decir cosas que no son verdad y especialmente a usar teorías conspiratorias. Yo me he quedado asombrado donde ha habido muchas teorías conspiratorias en estas elecciones predicadas desde el público, profetizada entre medio de muchas de las personas. Tenemos personas muy conocidas como el hijo de Billy Graham, como Pat Robertson y muchos que entraron, digamos, a profetizar, a decir cosas que en verdad están fuera de lugar. No nos olvidemos que el libro de Deuteronomio 18-22 nos reta y nos dice a nosotros que si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo ni aconteciere, dice, esa palabra que Jehová es una palabra que Jehová no ha hablado, porque se ha hablado con presunción. Entonces, y les dice no tengan miedo al profeta, no tengan temor de él. Entonces, hoy en día se ha usado, digamos, una manipulación, digamos, y un mal uso, digamos, muy grotesco en el mundo de la profecía, de la intuición, yo diría también de tratar de entrar en el mundo, digamos, de poder adivinar cosas. Y la gente, al no saber la escritura, en vez de seguir la voz de Dios, sigue la voz de lo que dicen, entre paréntesis, los falsos profetas. Pastor, ¿qué consejo nos puedes dar en este programa para mejorar el bienestar social? Para, nosotros, para beneficiar el bienestar social, necesitamos entender de que Jesús mismo nos dejó bien clarito. Dice que Jesús confrontó a unos judíos religiosos y los llamó hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Le dije, ustedes dan muy bien el diezmo. Hoy en día está muy de moda, digamos, el evangelio, digamos, de la prosperidad. Y Jesús los confrontó a estos judíos y les dijo, ustedes, dan diezman hasta el comino, dice. O sea, que dan muy bien, pero les falta la fe, les falta la misericordia y la justicia. Entonces, en el campo de la misericordia y la justicia y la fe, cuando yo digo la fe, yo digo las buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio. A veces nos apartamos a cualquier otra cosa, como en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Apolos era. Apolos era un buen predicador, pero no conocía el evangelio. Tuvieron que confrontar sus discípulos de Pablo. Pero en el área de la misericordia y en el área de la justicia, Dios nos demanda que nosotros seamos responsables. Muy claro, Mateo 25, cuando él dice, yo tenía hambre, tú me diste de comer, tenía sed, tú me diste de beber, era un extranjero, tú me tomaste, estaba desnudo, tú me cubriste, cuando yo estaba en la cárcel me visitaste, cuando estaba enfermo viniste por mí, me visitaste y porque lo hiciste con uno de estos más pequeños lo hiciste a mí. A veces la pregunta que tenemos antes de nosotros es si nosotros queremos construir una sociedad que valora la empatía en lo absoluto, una sociedad que valora la compasión, que valora políticas públicas, acuérdense, uno no está escogiendo un pastor, tiene que escoger a una persona que va a gobernar a todas las áreas, no estamos escogiendo un cristiano, aunque podemos tener un cristiano, pero estamos escogiendo alguien que va a hacer un buen trabajo en todas las áreas. Entonces, si nosotros queremos una sociedad más equitativa, justa, especialmente donde nosotros podamos ver la imagen de Dios en los demás, entonces tenemos que dar prioridad a estos valores. A veces podemos debatir vivirlas en diferentes otras formas, pero en nuestra vida pública tenemos que vivirlas. Si no lo hacemos, esta conversación, digamos, ni siquiera se puede tener. Hay una polarización terrible en la, digamos, en la política, en la retórica incendiaria que yo le dije, de hacer ver al que piensa diferente o que luce diferente o que cree diferente o que habla diferente como que si fuera un enemigo. Y aunque se gane una elección o se aprueba alguna ley, a la larga se va sovocando en otras partes las bases que mantienen a esta gran nación unida. Por eso que tenemos la constitución y el respeto a las leyes por medio de la convivencia, en medio de las diferencias de opiniones, respetando la diversidad y las minorías. Muchísimas gracias, Pastor. Queremos saber cómo lo podemos contactar. Bueno, me pueden contactar a mi email mcymusa arroba aol.co Muchísimas gracias por este tiempo y por toda la información que hemos compartido con toda la audiencia para mejorar el bienestar de nuestra sociedad. Traer estos puntos a la luz y llevarlos a la conciencia y a la palabra de Dios sobre todo. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta sintonía de este programa para educarnos, para poder entrar en más conocimiento antes de dar los pasos que son importantes no tan solo para nosotros pero también para nuestra comunidad y sociedad. Hasta la próxima. Bye, bye. y ¡Gracias!